Y esta es la cumbia, la cumbia del fantasma ¡Oiga mi jefecito! ¡Esto es pa' usted! ¡Huepa! 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 ¡Cambina y ven pa' la loma! ¡Cambina y ven pa' la loma! ¡Y ahí está el fantasma! Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Estás escuchando a mi grupo El que pone el ritmo Oiga mi jefecito Esto es pa' usted Ya está la cumbia La cumbia del fantasma ¡Vaitenlo! ¡Vaitenlo! ¡Epa! ¡Epa! Camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Estás escuchando a mi grupo Y el que pone el rey Y el que pone el rey Y el que pone el rey También abrán el rey Un caldo Y 이미 pasas Gracias por ver el video.